El Señor es Puebla, bendecir su nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es Puebla, bendecir su nombre. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro de ojos. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor es Puebla, bendecir su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Puebla, bendecir su nombre. Amén. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente. Eres el agua sierta, ese vuelve torrente, y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escuchar tu plato, que tu palabra abrace mi pasura. Por alegría y llanto, que mi vida futura, respeto sea sin fin de tu hermosura. Amén. Por tu inmenso compasión borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, dejo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo me creer, cometí la verdad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio mirar a tu rectitud. Mirar en la cruz al así, declarador me consiguió mi padre. Te mostré un corazón sincero, y en mi interior mi culpa sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, ese alegría en los huesos levantado. Aparta de mi pecado tu vista, por ahí toda tu paz. Oh Dios, crea en mí un corazón duro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, aviánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los cantados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me arrojes los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecerá un holocausto, no lo perdirá. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tu no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. De vos desaceptarán los sacrificios rituales, tu ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor, no brillos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como hoy, ayer, en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tu no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu palabra, me ha impresionado tu obra. Amén. Señor, quebrantado y humillado, el Señor, el Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una nueva alianza y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos siempre fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que, colgado en la cruz, quisiste que de tu costado manaras sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios nuestro, que llevaste a San Martín de Porres a la gloria celestial, por medio de una vida escondida y humilde, concédenos seguir de tal manera sus ejemplos, que merezcamos como él ser llevados al cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. San Martín de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. San Martín de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. San Martín de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. San Martín de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. San Martín de Dios Todopoderoso, Padre. San Martín de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. San Martín de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Ofrecemos nuestra Eucaristía, esta Eucaristía por todos nuestros señores arzobispos de México, difuntos por los señores abades, los canónigos capellanes de coro, difuntos de aquí de nuestra Basílica de Guadalupe. Pedimos también por todos aquellos que en la intención en el corazón han sido puestos en el altar del Señor y que están sus nombres escritos allí delante del altar. Y también queremos poner en el altar del Señor a nuestro hermano canónigo de Catedral, don Alberto Fernández, que ha sido llamado por Dios nuestro Señor a su presencia. Con estas intenciones nos disponemos a nuestra Eucaristía. Con humildad delante de Dios, reconocemos nuestros pecados. Con humildad decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Señor de piedad, Cristo de piedad. Cristo de piedad, Cristo de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Oremos. Dios nuestro que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la humildad. Concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos que merezcamos ser glorificados con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura en mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor, nuestro Dios. Bendigamos al Señor, nuestro Dios. Bendigamos al Señor, nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente. Bendigamos al Señor, nuestro Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. Él no ha hecho nada igual, no ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha afiado a otros sus proyectos. Bendigamos al Señor, nuestro Dios. Bendigamos al Señor, nuestro Dios. ¡Aleluya! 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 Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. ¡Aleluya! 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 Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropecía y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó. ¿Está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó. Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. ¡Gloria! ¡Gloria! Buenos días a todos, hermanos, hermanos sacerdotes, hermanos laicos. Bienvenidos todos a la casa de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Un gran privilegio estar aquí, en su casita, ante su imagen. Y un gran privilegio también participar en la Eucaristía, donde Jesús se nos hace presente, donde Jesús camina con nosotros. La Palabra de Dios en este día pone de relieve una cuestión muy importante. Tan importante que al mismo apóstol San Pablo hace esta reflexión. Les hablo con toda verdad, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo. Tengo una infinita tristeza. ¿Cuál es esa tristeza del apóstol San Pablo? Dice, incluso hasta aceptaría haberme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas. La tristeza de San Pablo es porque sus compatriotas no tienen la salvación de Cristo. Destinada precisamente para ellos. Y se han quedado sin esa salvación del Señor. Gran tristeza. ¿Por qué? Porque la salvación es algo, no solamente muy importante, es algo esencial en la vida del ser humano. Algo que con mucha frecuencia descuidamos. La gran mayoría de las personas descuida su propia salvación, siendo que es lo más importante. Nuestra salvación. Jesús vino a darnos lo más importante. La salvación. ¿Qué hago yo para mi salvación? ¿Cuántos hermanos hay que descuidan, por ejemplo, el bautismo de sus hijos? Y el bautismo es la entrada, es la puerta para empezar ese camino de salvación. Y lo descuidamos, lo dejamos para después. Es un ejemplo. No nos cuidamos de este tesoro que es la salvación. Cuando nos vamos a confesar, estamos haciendo algo muy importante por cada uno de nosotros. Estamos cuidando nuestra salvación. Estamos acercándonos a Cristo, el único salvador. San Pablo no es que se entristeciera por cualquier cosa. Y aquí dice, estoy con una infinita tristeza. Y hasta aceptaría haberme separado de Cristo. Con tal de que esa salvación fuera aceptada por los de mi raza. Y en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras casas, es aceptada la salvación de Cristo. Es valorada. Casi la mayoría, si tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos un poco de dinero, decimos, bueno, ¿y de qué me tienen que salvar? Yo estoy bien. Tengo salud, tengo dinero. Pero, ¿qué salvación nos dio Jesús? No es solamente la salvación de nuestro egoísmo, que ya es mucho. La salvación del pecado, la salvación de la condenación. Y la salvación como comunión con Dios. No llegamos a la comunión con Dios, si no es a través de Cristo. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Importante, esencial, la salvación. Cuido yo de mi propia salvación, lo hago por mí, al menos. Cuido también de la salvación de los de mi casa, de mis amigos, conocidos, etc. Una pregunta que nos deja esta primera lectura. Y Jesús, en el Santo Evangelio, también pone esta cuestión. ¿Está permitido curar en sábado o no? Les pregunta a los judíos. La pregunta era más profunda, o tenía una perspectiva más profunda. Porque la curación era solo signo de que había llegado la salvación de Dios. Jesús, ¿es lícito salvar a alguien en sábado, sí o no? La respuesta es obvia, es clara, pero ellos no quieren aceptar en su hipocresía. No quieren aceptar esa respuesta. Y todavía les dice, si alguno de ustedes se le cae en un pozo, su burro o su buey. No lo saca enseguida, aunque sea sábado. Y después va a decir Jesús, ¿y alguien que es hijo de Abraham, que pertenece al pueblo de Dios, no es justo que se le dé la salvación incluso en sábado? Claro que sí, porque el sábado es el día del Señor. Ahora es el domingo, desde que Jesús resucitó. La iglesia desde hace dos mil años celebra el día del Señor en domingo. Jesús es el Señor, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es la salvación. Y a eso ha venido a darnos su salvación. En la iglesia decimos que salos animaron la ex máxima. La salvación de las almas es la ley máxima. La salvación es la máxima ley, es expresión de la caridad, que es la ley suprema. Y es lo que Jesús nos pone en el Santo Evangelio. Que trabajemos siempre en la línea de la salvación, que siempre hagamos el bien al hermano, que siempre expresemos la misericordia de Dios. Y nos debemos de preguntar hermanos, nosotros lo hacemos en nuestra vida, podemos hacerlo, no de maneras muy complicadas, de maneras muy sencillas. Cuando decimos voy a ir a misa, estamos diciendo es muy importante la misa, es muy importante la salvación, es muy importante Cristo. Cuando nos santiguamos, estamos diciendo creo en Cristo, creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, espero mi salvación. De maneras muy sencillas podemos ayudarles a nuestros hermanos a la salvación. Y también cuando decimos, acompáñame o vamos, o anímate, vamos al sacramento de la reconciliación, vamos a participar de la Eucaristía, vamos a la Santa Misa, etc. Algo esencial para nosotros. Y después, ¿cómo se refleja esa salvación? Con la caridad, con el amor. Expresado también, de muchas maneras, muy sencillas, la mamá está haciendo todas sus labores diarias, en favor de sus hijos, en favor de su esposo. El papá que procura traer lo necesario al hogar, etc. Cuando ayudamos al prójimo, cuando no le hacemos la vida pesada, cuando no tenemos malas intenciones. Cuando aceptamos perdonar, que tanto trabajo nos cuesta, cuando nos reconciliamos. La salvación que nos trae Jesús es para compartirla con todos los demás. Y un ejemplo muy bonito de esta salvación es San Martín de Porras que hoy celebramos. Un santo muy querido. Como él se dejó salvar por Jesús, se dejó invadir por Jesús y como transmitía a través de su servicio y de su caridad y del cumplimiento de sus deberes y de su obediencia. Como transmitía a los demás esta salvación. Como nos, como animó a tantos, como ayudó a tantos, como nos sigue ayudando desde el cielo. En la tierra no fue muy tomado en cuenta, porque era, decimos, era negrito, era mulato. No era muy tomado en cuenta. Pero en el cielo, claro que es tomado en cuenta. Y sabemos cuántos favores hace. Es de los santos más queridos aquí en México. Bien, pues así también San Juan Diego se puso al servicio de la salvación, cuando la Virgen Santísima de Guadalupe lo envía a cumplir una misión. Y él con mucha humildad, presta ese servicio. Nos enseña a ser servidores, como también nos enseñó San Martín de Porras. No es que los servicios, los servicios todos son servicios, pero hay servicios muy importantes. Y hay servicios a los ojos humanos muy poco importantes. Pero sería interesante preguntarle a Dios, para él y su criterio, cuál es el servicio más importante. Nos quedaríamos muy sorprendidos, como la Virgen de Guadalupe le pidió un servicio muy importante a San Juan Diego. Es necesario que tú vayas con el Obispo, tú, no otro. Si cumplimos con esa misión sencilla, no sencilla, que nos dé Dios, estamos cumpliendo una misión importante, porque estamos cumpliendo con Dios. Y finalmente, hermanos, pues, tener un espíritu de agradecimiento hacia Dios, un espíritu de contemplación de esta salvación. Que no nos cansemos de contemplar la salvación que se nos ha dado por nuestro Señor Jesucristo y por la poderosísima intercesión de la Virgen de Guadalupe. Precisamente hoy hemos dicho el Salmo 147, donde se nos dice, no ha hecho cosa igual con ninguna nación. Eso decimos de México, en relación a la Virgen de Guadalupe. Somos privilegiados. No ha hecho nada igual. Aquí está ella. Estamos bajo su protección especialísima. Contemplar la salvación y agradecer esa salvación. Pidamos al Señor que sepamos ser agradecidos, que nos dé ese espíritu de contemplación para gozar y vivir esa salvación que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Unámonos a cada petición diciendo, Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos también por todos nuestros difuntos, pidamos en espíritu de agradecimiento por todos nuestros señores arzobispos de México, difuntos, por todos los abades, por todos los canónigos y también por el Padre Alberto Fernández, canónigo de catedral que ha sido llamado a la casa del Padre. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por todas las intenciones que cada uno de ustedes trae en su corazón, por sus necesidades materiales y espirituales, pidiendo también por el descanso eterno de los difuntos que ustedes quieren poner en el altar del Señor. Oremos al Señor. Te rogamos. Padre bueno, todo esto y lo que tú sabes más necesita tu iglesia, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso que despojando a San Martín de Porres del hombre viejo te dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen. Concédenos propicio que nosotros igualmente renovados Te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación Agradable a tus ojos por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario que te alaben Señor Tus criaturas del cielo y de la tierra Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos Se consagraron a Cristo Celebramos tu providencia admirable Que nos cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen Y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar Salvo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Y la tierra de tu gloria Y la tierra de tu gloria ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Alberto Fernández Presbítero, a quien llamaste ayer de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de los arzobispos, de esta arquidiócesis, de los abades, los señores canónigos, los capellanes de coro, y de todas las personas que están apuntadas en el cesto delante del altar. A todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, amén. Amén. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Y con tu espíritu. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de vosotros. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeo de Dios, ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Jesús está aquí. No busquéis a Cristo en lo alto, ni le busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Amén. Jesús está aquí. Oremos. Amén. Por la eficacia de este sacramento, te rogramos, Señor, que ejemplo de San Martín de Porres nos conduzca siempre por el camino de tu amor. Y que la obra buena que empezaste en nosotros, la perfección es hasta el día en que se manifieste Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con esta bendición hacemos la bendición también de los niños y niñas presentes, imágenes del divino niño. Hacemos la bendición de todos los objetos religiosos y de piedad, medallitas, crucifijos, escapularios, imágenes de nuestro Señor de la Virgen y de los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice, bendice Dios de la vida a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe, crecer en salud, alegría y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Amén. Gracias. Amén. Amén.